La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 99 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. San Lucas 11 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, después de salir el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Pero algunos de ellos decían, Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entran y viven ahí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo, Antes bien, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar, hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y en este lugar, hay alguien que es más que Jonás. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuidado pues, no sea que la luz que en ti hay, no sea luz, sino tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Pero, hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sías en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros. Él dijo, Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Libro de Josué Capítulo 9 Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, eveos y jebuceos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los ebeos, Quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Zeón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y él lo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beherot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, Dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado? Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, Como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a hacer leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Capítulo 10 Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Hai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Hai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Hai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Lakis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Lakis, y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, Abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Lakis, y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él, a Limna, y peleó contra Limna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él, pasó de Limna a Lakis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Lakis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Limna. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda a Delakis. Mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. Delakis pasó Josué y todo Israel con él, a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron. Y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Lakis. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Limna, y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos, y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida, lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea, hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén, hasta Gabaón. Todos estos reyes, y sus tierras, los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!